¡Gracias! Y ya se dieron cuenta que a mí, lo que algunos poquitos dicen, me vale madre. Así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco. Déjenme decirles que yo estoy comprometido con este movimiento y que traigo aquí un pinche papelito que dice, gobierno del estado de Jalisco, secretaría de finanzas, Oscar, ¿dónde andas? Hasta que, cabrón, hiciste algo bueno por Jalisco. Martín Hernández, felicidades, chingado, ya sea falta. Este es un cheque. No me importa, me cae. Don Juan, absuélvame desde allá. Además, estamos haciendo un buen desmadre, don Juan, ¿sí o no? Aquí hay un cheque. El 419.240 cabo. A nombre de la Asociación Mexicana del Banco de Alimentos, Asociación Civil. La gente en su mayoría votó porque yo haga realidad lo que me comprometí en campaña. Y me vale madre si a algunos periódicos no les gusta. La gente votó por mí que aquí hay 15 millones de pesos. Digan lo que quieran. Digan lo que quieran. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Digan lo que quieran.